Tengo 500 de mañaki. ¿No? Creo que me lo haré... Tengo tantos juegos. Sí, tengo. Un menos, sería una buena cosa. Ella realmente le gusta a ese eléctrico. Tenemos que comprar una relleno luego. Sí, ponemos la relleno. Es hora de usar un nuevo amigo. Yo pensaba que había creado los elefantes. Lo ha hecho, pero... Llegaría, se ha vuelto a la otra vez. No sé por qué. Ok, bueno, vamos a encontrarlo. Creo que estás en una pelota. Estoy listo para ver a ti. No va a suceder. Estoy conectado a esta caja. ¡Ah! 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 ¡Bingo! ¡Simple! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¿Dónde está mi cabecito? ¡Nora! ¡Sí! ¡Para cerca! ¡Haz a ver! ¡Ah! ¡Ahí es mi día! ¡Ah! ¡Súbete en el coche, anda! ¡Je, jajaja! ¡Acierta, eh! ¡Hostia! ¿Qué dices?! ¿Si? Suelto, ¿eh? ¿Cómo que acierta? Toma, calma ¿Cómo que acierta? ¡Ya! Logro Osadía endiablata ¡Ah, sale verde! Que bueno, ¿eh? ¡Mira arriba! ¡Mira aquí! ¡Ven aquí! ¡Mira a la niña! ¡Qué chulo, tío! Está ahí arriba escribiendo, ¿eh? Tiene la cama rota ¿Has visto? Tiene aquí el sombrero roto ¡Hostia, madre mía! ¡Qué familia, tío! ¡Eso es de saltar! ¿Habrá que hacer aquí la rayona? Me tiene un cajón La rayona sale del camino ¡Valo! Uno se queda ahí esperando ¡La manzana ahí, tío! Pues pasa Pues pasa, pasa al otro lado ¡Hostia! ¡Una piscina de bolas! ¡Pero brutal, eh! La piscina ¡Qué pasa! Los cincos ¡Qué pasada el juego, tío! ¡Madre mía! ¿Y aquí qué? ¡Te agarras! Supongo que te agarras No se han ganado No, no se han ganado ¿Se han ganado el cinco? No, no se han ganado Vale A ver Es que hay unos colores ¡Cállate! Vale 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 Sí 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 Venga Ve en mi pantalla, tío ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale ya! ¡Dale, venga! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale, venga! ¡Ahora te activa yo los 4! ¡A ti! ¡Dos! 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 ¡No! ¡Hostia! ¿Está la bandera del Mario o qué? Hostia, la bandera del ma... Hostia, otra vez a las ardillas tú No, aquí hay un ratón No, ratones no ¡Most��! ¡Ostia! ¡Hostia! Mira la música, que guapa. Esto es un... ¿Cómo se llamaba esto? ¡Hostia, que giran! ¡Joder! ¡Hostia! Pero... a ver... ¿Qué orden lleva? Vale. De los números, ¿no? Yo voy por los del mismo número. Así es que siempre giran igual. Nada. ¡Joder! 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 Vale, ya he llegado. ¡Hostia! ¡Vale, vale, vale! ¿Ves? Pasa. ¡Hostia! ¡El ratón, ratón! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Venga, dale tú! ¡Venga, ya la va! ¡Ratón! ¡Ahora el león! ¡Si no hay león! ¡Si no hay león! ¡Caballo, caballo, caballo! ¡Caballo! ¡Ebre! ¡Ratón! ¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Qué era, qué era! ¡Qué era! ¡Qué era, qué era! ¡No! ¡La hago yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, la hago yo, venga! ¡Oh, Dios! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Otra vez, tío! ¡Qué era! ¡ Και que era! ¡Qué era! El Relationship. el caballo me ha bajado el ratón te ha aplastado el ratón el caballo el ratón el caballo el caballo o el cerdo? he visto al caballo y me dirás al caballo tenías al cerdo caballo voy a hacer al cerdo ratón ratón perro el oso, el oso y ahora? el oso ostia, te toca a ti el rano venga venga el perro el león el león no me cambia ostia, no me cambiaba ostia, la abeja la abeja la doli venga, el perro león la到li la rana la rana ostia, me iba a quedar en la vaca no se ve, no se ve no se ve, da el reflejo que mamones no se ve, hasta que lo tienes en dale el reflejo, que mamones ya de que? venga Pásate, que hay otro aro. ¡Ah, tú lo sigues! Sí. Ya he levantado yo la vaca. Era la única que había aquí. ¡Ten aquí más! ¡Oh! Vale, no. ¡Venga, Freddy! ¡Estoy cagando! ¡Ostras! ¡Hostia! ¡El Little Nightmare! ¡Se ve como que tenemos que resolverlo! ¡A ver! ¡Hoy me ayudé con eso la otra noche! ¡Esto será fácil! ¡Ocho! ¡Vale, vale! ¡Venga! ¡Seis más dos! ¡Vale! ¡Que pensaba que cambiamos el listo! ¡Diez! ¡Venga! ¡Pero es seis más cuatro! ¡Seis más cuatro! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Qué? ¡Dos más cuatro! ¡Ah, vale! ¡Epa! ¡Hostia! ¡La pareja! ¡Uy! ¡Se moverán! ¡No, no, no! ¡Vean ahora! ¡Vean! ¡Plátano! ¡Plátano! ¡Esperate! 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 ¡Dale! ¡Vamos muy mal! ¡Ahí se da al lado tuyo! ¡No! ¡El de arriba a la derecha! ¡Arriba! ¡Arriba a la derecha! ¡Vale! ¡Ese no ha salido! ¡Berejena a la derecha! ¡Ese sí! ¡Ese sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡El de arriba! ¡Mío! ¡Vale! ¡Este! ¡Equí, aquí, aquí, aquí! ¡Oh, tía! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Venga, aquí los dos! ¡Oh! ¡Puedo hacerlo! ¡A ver! ¡Hay que escribir! ¡Los números! ¡Hay que seguir los números! ¡Sí, claro! ¡El dibujito de P! ¡Pero! ¡Pasa que movemos los dos! ¡Y peleamos los dos! ¿Dónde vas? ¡¿Puedes ir tú solo?! ¡No puedes ir tú solo! ¡No! ¡Hay que moverlos los dos! Pues, si yo estoy haciendo... ¡A ver! ¡El juego lo hace así! ¡Yo estoy haciéndolo bien! ¡Sí, claro! ¡Estoy haciéndolo bien, dices! ¡Pasa que se confunden! ¡Hay tiempo, eh! ¡Hala! ¡Ya lo estoy viendo yo! ¡Pero! ¿Qué haces? ¿Cómo que? ¡No, no! ¡Que nos hemos equivocado! ¡Hemos pasado por encima! ¡Pero no le ha cogido el punto! ¡El 16 nos hemos saltado! ¡Hemos pasado pero no le ha cogido el juego! ¡No! ¡Hemos pasado el 17! ¡Que no hay que pasar por encima! el círculo verde valerente de estabas ya será que no son grandes los números pero que se la tenemos grande que no pasa nada que no pasa nada que queda un número por dios que agonía de número ahora que es el fútbol vaya a estar al nombre de los brazos donde estábamos antes el rato tío tío ahora que lleva el ratón a la bola a la bola del queso no tiene nada Vale. 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 Si. Si. Sabes que me pasa. No te lo digo. Neil. Dame. No. Mueve tú un poco para el diagonal para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para enganchado. Me queda enganchado el botón. El rojo, el rojo. Mucho que se queda enganchado ahí. ¿Puedo hacerlo uno solo esto? ¿O hay que hacerlo los dos? No, porque no te dejas salir al tablero. ¡No! Es que... ¡Hala! Ha pillado el canto y se ha ido para allí. De esta no pasamos, ¿eh? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Aquí? ¿Dónde vas? Sí, claro. ¿A dónde vas? A compensar lo que te estaba yendo a la mierda, que estaba frenándola. ¡Más, más, más! ¡Madre mía! Pues si todo esto no tiene nada más alto. ¿No es esto? Sí, más fácil, sí. Buf, buf ahora, buf ahora. ¿Qué haces? ¿Por qué has hecho eso? ¿Hecho yo eso? No, ha sido yo, ha sido muñeco. ¿Te has quedado ahí, tío? Ah, claro. Hombre, pero, hombre, ¿qué has saltado ahí? ¿Pero para qué has ido para allí? El muñeco... El muñeco solo no salta, ¿eh? Salta solo el muñeco, ¿eh? No salta el muñeco solo. Bueno. Ponte... Ponte la plataforma verde. Ya estuvo donde salta el muñeco ahí. ¡Vente aquí! ¡Que toca la pared! ¿Pero por qué te quedas ahí en medio? Si tiene que ir contra la pared. Tiene que ir contra la pared. ¿Pero entonces para qué te quedas ahí? Pero lo que no quiero... Que vaya de golpe, que se dé un golpe. Si hay una pared. ¡Ey! No, pues aquí hay que ir tirando un poco más a la esquina Venga Ahí, salta tú pa'l otro lado Se va, que 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 se va Salta tú pa'l otro lado, pa'l otro lado Hostia, el ratón se va a poner contento Hostia, el ratón se va a poner contento No, tío Verda No, tío Ah, vale Vale Me tiene que quitar el interruptor Joder, tío ¿Por dónde has subido? ¿Has subido por ahí? Sí Por la pared, tú tienes que subir por la tuya de la izquierda Yo sé dónde estoy ¿Dónde estás? Ah, vale, ahí Tienen que subir con las paredes Haciendo parkour, ahí, para la derecha, de la izquierda, ahí ¿Ya? ¿Al gancho? ¿De delante? ¿De delante? ¿De delante? ¿De delante? ¡Los brindos son los mejores! ¡Ah, vale! ¡Métete en la...! En este... En ese, a ver... En ese ponte... Y se gira. Y se gira. Cuando estás ahí, te gira. Ahora vamos a agarrar a los dos, a ver qué hace el cacharro este. Vale. Vale, vale. Tienes que subirte al dedo. Súbete al dedo. Ponte al otro. Engáchate. Y ahora tienes que saltar encima del otro y darme a mí para que yo llegue al otro gancho. ¿Sabes? Salta encima del amarillo, tú. ¡Ah, casi! ¡No, no haberte ido! ¿Os voy a dar tiempo? No, no. Hazlo a... Sí, sí, claro. Vale. Vale. Sí, ya estoy. Vale. Tengo dos. Este es el verde. Vale. Y con el verde que hace. El verde no llega. Ah, tienes que hacer lo mismo tú otra vez. Sí que llega, sí. Sí. Y con el verde que hace. Vale, vale. Dale al rojo, venga. Nooo. No, 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 no. No va a funcionar. Venga, al verde primero. ¿Qué ha pasado? Dale al verde, dale al verde. Vale. Me voy al rojo, venga. Oh, qué chulo. Oh, tía. Ah. Ah. Oh. I'll get not get in there. Hey. No te saltas nada, ¿no? Sí Pero logro, digo Vale, es una llave que cierro ya Cerra la verde esa ya no ha cerrado Falta otra, ¿eh? Ah, vale La pizarra ¿Qué dibujamos nosotros, o no? Sí, claro Tú para arriba y abajo, yo para izquierda y abajo Ah, vale Vale, churro Bueno, nada Vamos No sientes, no sientes Espérate, hay instrucciones Ah, hay uno que es bueno, ¿no? ¿Ves? Vale No, 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 no Hay uno que lo hundió, ¿eh? ¿Ves? ¡Ojo! Ese no puede hundirlo Este no lo hunda ¿Vale? Este no lo puedo asaltar, tío Te has roto Logro desbloqueado ¿Sí? No, tío He roto el cerdito No 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 Ah, tío Ah, tío Cuidado Te voy a dejar Debería mucho Estoy muy bueno No sé cómo batar un bol No Ah, no 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 Lo que yo Tengo No 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 ¡Por favor! ¡Boo! ¡Boo! ¡Vamos aquí! ¡Boo! ¡Vamos! ¡Nada nada! ¡Nada nada! ¡Nada nada! ¡Nada nada! ¡Nada nada! ¡¿Verdad?! ¡Eso es fácil! ¡Lo rompí fuera del parque! ¡Lo lo hiciste! ¡Esta vez! Me va a saltar el logro de la bancarrota, tío. Me va a saltar el logro de la bancarrota, tío. ¿Qué? El del bancarrota. Tienes que llenarlo con monedas y luego romperlo. ¡Oh! Un spinner. Un spinner. En la espalda, ¿eh? ¿Verdad? El único spin, ¿sabes? Sí. En el mundo real, sí. Pero en este mundo... ...pueden venir en handy. No es suficiente. No es suficiente. ¡Wuu! ¡Oh, tía! ¡Esto es genial! ¡Paranoya, tío! ¡Esto es infinito, tío! ¡¿Dónde tenemos que ir?! Vale. Vale, son rojas y amarillas y verdes. Vale, la roja está allí, perdón. Falta la verde. ¿Y morada también hay? Vale, aquí hay una. Vale. Falta azul. Ya está. Ah, ¿no? Ya está. Ah, ¿no? Ya está. Ahí está. Ah, ¿no? Ya está. ¡Vamos, guys! ¡Aquí, ahora! ¡La playa! ¡Bien, un curso de obstáculo! ¡Feliz que te guste! ¡Lo lo que era hecho fue por Rose! ¡No lo hace fácil! ¡No! Viva la sandía No, tío, que caiga al final ¿Qué pasa? Viva la sandía He quedado ahí ahora Espera girar el spinner Qué lástima, tío, que los objetos estos que estamos cogiendo Se queden ahí Esos objetos que se van quedando, tío Hostia, ¿dónde nos mete ahora? Hostia, nunca he leído el copio Madre mía, un mareo No No ¿Qué? Ah, vale Que no hay que caer en los agujeros No, vale No me tiro Yo qué sé, no me tiro, tío Se ha quedado ahí entre dos cubos y no salía el muñeco Madre mía, aquí he ido de olla No se llega No sé No se llega Ah, vale Dime Dime el chiste porque no lo sé Algo de suelo No se llega Luego tiene que caer el suelo, tío ¿Dónde estás? Me he caído Vale Ah, que vale, 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 vale Sigue Vale Tenemos que ir turnándonos Este Ahora, ya está Bien Las baldosas de allí arriba Tienen que hacer como un camino Sí Ah, vale Voy, me he caído Y esto es lo mismo ¿Dónde estoy? No Esa no te van a dejar No, no Sí, sí, sí No te dejas Sí Ponte en esta tú A la de la derecha mía La otra, la otra Aquí, aquí Al lado mío Ahí ¿No? Sí Sí Esa, esa Esa de ahí De la derecha Delante tuya Esa blanca Perdón Ahí al otro lado La otra de frente tuyo Enfrente tuyo Mira, mira mi pantalla Mira mi pantalla A otra, Emilio Hay un puente ahí Ahí No, atrás tuyo Atrás A la izquierda Emilio Ahí Ah, coño Mira mi pantalla Dice mi pantalla Dice mi pantalla A la derecha Tal, no sé qué Estaba mirando Dice mi pantalla Derecha Derecha ¿Tuya o la del muñeco? Mi pantalla Sí, es como Un puente doble Enfrente tuyo Enfrente tuyo Sí Y ahora sí que sí ¿Dónde estoy? A la izquierda Ahí Este se ha resuelto Rápido Le han puesto a huevos Si lo pudieran Para el difícil Madre ¿Y aquí qué? ¿Qué? ¿Qué es real ¿Quién soy? ¿Quién soy? Máslo juntos, Cody Oh, finalmente ¿Qué es este lugar? El corazón De la kaleidoscopa Vamos a ver ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Dime dónde puedes subirte Pa' girar De ningún lado Ahí, súbete ahí Mueve la plataforma Vale Estoy moviendo el azul yo ahora Vale Voy a la amarilla ¿Dónde estás? Vale Ahí Estoy moviendo la amarilla Deja ya el azul Deja ya el azul ¿Pero dónde subo yo ahora? ¿Al otro lado? ¿Dónde tienes la amarilla? ¿Dónde tienes el ascensor? Vale, ahí Ya ¡Cuidado, espera, espera! Espera, que giro Ya estás aquí Ya, 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 ya Ya estás, ya, 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 ya Se está moviendo sola Se está moviendo sola Digo, me vas a tirar al final Lo otro lado Es que Tiene que ser tuyo Y llega el lluvante No, porque ponen los colores O sea, no me deja, si No, de esto no me deja Hostia Ahora, ¿qué pasa aquí? Madre mía Menuda psicodelia Por favor, no Dolor de cabeza Tú, tantos colores Hostia, el rewind Sí, no Tiene que ser He Más Tiene que estar Llevo Por cierto. ¿Te construyes un castillo mágico? Sí, sí, no eres el único en la familia que puede construir cosas geniales. Oh, ¿en serio? Sí, ¿en serio? Y, ah, esa cosa justo ahí, eso nos va a llevar ahí. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro, pero solo me confiaré. Voy a intentar. Gracias. Gracias. Vamos, cerramos el camino para el cartón. Bueno. Parece que está funcionando. Yo creo que hay más. Tengo que poner a los muñecos en su sitio. Sí. Para que abren el paso. Tienes que decirle algo a este. No, le hay que poner una nena. Te están saludando, sí. Dice que le falta la pareja. Ya le han encontrado a la pareja. Mira, bien. Esos aviones molan. Sí, ese. Hostia, qué bueno. Tengo zoom y todo. Vamos por ti. Tenemos que levantar la barriera primero. ¿Esas doles controlan? Qué bueno. Ahora solo necesitamos a alguien para trabajar la puerta. ¿Este es? Falta otro muñeco. Le engancho ahí arriba. Ah, está ahí. Le ha contado aquí al maquinista. No, no, no. No, no. No, no. ¿Y aquí qué? ¿Esto para qué es? Pues será para llegar a la elefanta en algún momento. Hombre, no creo. ¡Ah, tienes que ir tú! ¿Qué me he quedado? ¿Eh? ¿Eh? Voy. Ah, no, ya está. ¿Y esto para qué es? Ya tenemos el tren. Ya tenemos el tren abierto. ¿Y allí al final qué hay? ¿Dónde? Nada, ahí arriba. Ah, vale, vale. El revisor, el que he sacado yo ya. A ver, me hay. Vámonos. ¡Hostia! ¡Olé! ¡Madre mía, mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gozada, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Juegado, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! 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 ¡Eh, Minecraft! ¡Jajaja! ¿Un dinosaurio dormido? ¿Qué ha pasado a ti directamente a la ruta de castellas? No me metí al dinosaurio ahí. ¡Oh, nada! ¡Vamos a encontrar una manera de cerrar el camino! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! 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 Ah, vale ¿Y al otro lo cojo yo o qué? Hostia Más del huesito No, este es de aquí ¿Cuál? Ah, pero está en el otro lado ¿Entonces qué hago yo aquí? No puedo bajarme del bicho Dale, dale otra vez a la cacharra Dale, salta ahí Ah Ahora Cógelo, cógelo ¿Qué tengo que hacer? Venga, dale Vale, cógelo El otro me lo tienes que mover Ya No No, dale, dale Ah, vale, vale, vale Me tengo que subir Venga, súbete Está un musicote, ¿eh? Ya ¿Cómo que no? No, quédate ahí ¿Me quedo? Vale, me quedo A ver, dale No, mueves ese El otro no Está bien, está bien Hostia Sí, pero Está bien Pero a la que lo suelta A la que le das el golpe Nada Vale Vale, agarra Agarra el otro Agarra, no Agarra el otro El derecho Agárralo Es el izquierdo Ese, ese, ese Agárralo Vale Vale ¿Y ahora qué? ¿Cómo te cojo? Uf, jodido, ¿eh? Pásame ahora A ver No vamos a poder hacer nada Pero Ah, vale, vale, vale Espérate Hay que hacerlos todos Que se queden igual todos En el mismo orden ¿Podemos hacer eso? ¿Es decir, que todos Se queden del mismo lado? No Si tú agarras el ahora mismo Ese ¿Se quedan los dos igual? Dale No, los otros dos De la pasarela No, se queda Dale, dale Dale, vamos a ver Cómo se queda ¿Ves? Ese se gira ¿Y si tú lo agarras uno? No se mantiene en el Venga Venga, dale Dale ¿Come? Vale Venga Dale otra vez Vale, ahora están todos Ojo Ojo Me ha matado ¿Estás bien? Sí ¡Tienes bien! Totalmente vi eso que viene ¿Quique? Vale ¿De abajo que voy a morir? Espérate Espérate Hola, ¿qué dices? No, 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 espera, espera Me caigo, me caigo Sube, 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 sube De arriba, ¿qué hago? Vale Ahora la vagoneta otra vez Seguro, señor Dino, nada personal ¿Qué? Dio, ¿qué? Quizás ove a la menta, ¿ok? Just out of courtesy All right, coming through Cody, ¿por qué el tío de la fumar? ¿La fumar? No lo sillo nada Tu nariz siempre ha sido sensibles ¿Ok? ¿Por qué veo fuego frente a la luz? Uh-oh ¿Hay algo que no tenga este juego? ¿Hay algo que no tenga este juego? ¿Y con el barco no tengo que ganar? ¿Quién dispara? ¿Disparas tú? Al RT, tú también disparas ¿Estás de aquí? ¿Cómo están operando estas cosas? No va a petar eso Esto de izquierda, esto de izquierda primero Vale Y pero el de izquierda... Ya está, poco Ese sí Nada, ninguno No hay pulpa Se viene ¡Hasta la puerta! ¡No tenemos que hacerlo! ¡Vamos en paz! ¡No me gusta, no me gusta las caninas! ¡No lo hago! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡¿Dónde vamos?! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Un poquito más de alcance al cañón, no le venía nada ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Estos pingüinos! ¡No le damos a uno, le damos a uno! ¡Ahí me deja! ¡Hostia, qué música tú! ¡Mira el pulpo ahí al final! ¡Es el Parodius! ¡Pues sí, con el gorro pirata! ¡Ah! ¡Para que es solo haciendo algo desplazamiento! ¡Vaya, un tentáculo afuera! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Un Kraken! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, arriba a la derecha, a la derecha! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira a la derecha, todo! ¡Toda la derecha! ¿Qué es eso que nos han puesto ahí? ¡Hay un killer ahí! ¡Cuidado con ese! ¡Cuidado con ese! ¡Buah! ¡Cuidado con ese! ¡Cuidado con ese! Es que el pájaro ese ahí al lado no me mola Bueno, ya me queda poco El tío tiene una puntería de mierda El tío tiene una puntería de mierda ¡Mira, mira, mira! ¡Hablando! Sí, una puntería de mierda para la tumba Nos salva el tentáculo Es un no parar, ¿eh? Es un no parar esto Bien, no queda para la carretera otra vez No vaya No vaya Tía, que derrapa la curva de yodo ¡Ojo! ¡Olo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hostia! ¡Los patos! ¡Cía! ¡Otía! ¡Otía! ¡No me gustan como ese! ¡Por favor, no me recuerdas! ¡Estas tan miedo! ¡No te gustaste también! ¡Sí! ¡El peor primer día de hoy! ¡Pero hemos survived! ¡Hasta la esperanza que también hemos survived! ¡Esto espero que también hemos survived este! ¿Qué es esto? ¡El piso no debería estar arriba! ¡Pero Dios, no debería estar allá de un balón! ¡Hu hu 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 hu! ¡Otía! ¡Oh sí! ¡Algo ¡Suscríbete al palo! ¡No, no, no! ¡Todo para ver el palón! ¡O pues! No, 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 no. She said chilling. Yeah, chilling with the Queen. We are really looking forward to chilling with her, right? I see. Well, all visitors must prove themselves worthy of an audience with the Queen. Get a ball over there and use it to pop the balloon. And then you will be granted access to the castle. Great. Thank you. Yeah, let's go pop that creepy balloon.